Se trata ya de un clamor imparable. Si veíamos que los días pasados hubo concentraciones frente a Ferraz de personas que estaban hartas de ver cómo Sánchez está pisoteando en nuestra Constitución la separación de poderes y la igualdad ante la ley, hoy la cifra de personas supera con creces lo que se ha visto hasta ahora y además, y esto es importante, ha habido un efecto contagio a otras ciudades donde también la gente ha salido a protestar y a defender nuestro Estado de Derecho. Eso es lo que vamos a ver hoy, también una carga policial que se ha producido, justamente en Ferraz, y deciros que estamos plenamente justificados para todo esto. Tenemos todo el derecho del mundo a hacer de contrapeso ante esta canallada que está perpetrando Pedro Sánchez con tal de perpetuarse en el poder. No solo es que estemos legitimados, es que tenemos la obligación de defender nuestra Constitución. Tenemos la obligación de acudir los que pueden y de difundir los que no podemos para que de esta forma todas aquellas personas que tienen el rumrum de que lo que está haciendo Pedro Sánchez no está bien se unan a nosotros y alcen también la voz ante esta canallada, esta tropelía, que supone un antes y un después, y que nos hace pasar de una monarquía parlamentaria a una república bananera. Fueron ellos con su rodea al Congreso, con sus acampadas del 15M, fueron ellos con la amnistía ante los sucesos de terrorismo que tuvieron lugar en Cataluña en 2017, quienes han legitimado que lo hagamos y además han parado en esa Constitución que quieren destruir, ¿Cómo recoge el artículo 23 de nuestra Constitución Española? Esa Constitución Española que se quiere encargar. Esto sí que es jarabe democrático, porque esto es defender la democracia. Empezaremos por Córdoba, después seguiremos por Zaragoza, veremos otras ciudades y finalmente comprobaremos cómo cada vez más gente aparece en Ferraz a plantar cara al megalómano de la Moncloa. Ahora mismo sede del PSOE en Córdoba. Esto es ya imparable, nos dicen desde la cuenta de Girauters. Ahora seguiremos con Zaragoza. Zaragoza nos trae Capitán Bitcoin, manifestantes se reúnen contra la amnistía de Pedro Sánchez al golpismo. Y ahora veremos lo que sucede en numerosas ciudades al mismo tiempo. Madrid, Sevilla, Puerto de Santa María, Valencia, Salamanca, Pamplona, Oviedo, Granada... ¡Aprison! 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 ¡ ¡Aprision! 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 Como podemos ver, toda España sale adelante a defender nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Y quiero recordaros que la Fiscalía supuestamente no vería terrorismo aquí. Estas son las imágenes que nos trajo 2017, como podemos apreciar barricadas, quema de contenedores, incendios, cócteles Molotov, vandalizaron vehículos de la Guardia Civil, cortaron las calles y faltan muchas, como la toma del aeropuerto del Prat o los ataques a las autopistas, a las lunas de los negocios. Comparad esto con las manifestaciones pacíficas que estamos viendo ahora. Manifestaciones pacíficas que los medios de comunicación afines al PSOE intentan convertir en actos de golpismo de nostálgicos del franquismo. Unos medios en los que ya no se puede confiar por la manera capciosa que tiene de presentar la información, manipulando para intentar crear un relato que impida al pueblo salir a las calles a defender nuestra Constitución, para que el sátrapa de la Moncloa siga manteniéndose en el poder. Y ahora vamos a ver las imágenes que nos llegan desde Ferraz. A los cánticos de Puigdemont a prisión se han sumado los ya tradicionales, que te vote Chapote, y nunca más a colación, ya que se está pidiendo la amnistía también para los etarras. Los presos de ETA reclaman ya su amnistía y ya es hora de salir de la cárcel y volver a casa. Si se la concedes a los de Tsunami Democratic, no sorprende que te lo pidan también estos. Pero también ha habido momentos de tensión, ya que la policía a la que no manda Marlaska a la frontera, la policía a la que no mandó al acto de boxe en Vallecas que se saldó a pedradas, sí está frente a la sede del PSOE en Ferraz y por cierto se han producido cargas. Yo os recuerdo que Marlaska, y lo tenéis explicado en este vídeo que os dejaré en la descripción, se dedica a deportar a solicitantes de asilo chinos al Partido Comunista Chino por el mero delito de ser cristianos. Sé que os puede parecer surrealista, pero toda la información la tendréis en ese vídeo que dejaré en la descripción y en un comentario fijado. Ferraz, la policía se interpone entre la sede del PSOE y los manifestantes contra la amnistía de Sánchez para perpetuarse en el poder. Ferraz, la policía se interpone entre la sede del PSOE y los manifestantes contra la amnistía de Sánchez. Recordad que en otro vídeo ya vimos cómo detenían a un anciano, una contundencia que no les hemos visto aplicar, por ejemplo, contra los Ocupas. En las siguientes imágenes lo veremos con mayor nitidez. Cargas policiales y un detenido de la manifestación en Ferraz frente a la sede del PSOE contra la amnistía. Aquí podemos ver a la policía tras las verjas, aquí les podemos ver golpeando a los manifestantes, aquí podemos ver una detención y aquí les podemos ver con los escudos. Algo totalmente innecesario y desproporcionado, pero no se puede esperar otra cosa de Pequeñito Marlaska, una persona ruina y cobarde que está ahí únicamente para servir a Pedro Sánchez. Abascal ha llamado a la movilización permanente necesaria para intentar parar desde las calles todo esto y además se ha personado allí. Veremos qué es lo que dijo y le veremos en Ferraz. Que sepan los corruptos y que sepan los traidores, que los españoles y nosotros con ellos no van a parar, que estas movilizaciones van a ir a más y que los españoles van a hacer todo lo que esté en su mano, utilizando todos los medios legítimos para impedir este golpe. Nosotros somos absolutamente conscientes de la gravedad del momento porque hemos pasado de padecer un gobierno ilegítimo durante la anterior legislatura, un gobierno que accedió al poder mintiendo a los españoles, a probablemente padecer durante una próxima legislatura un gobierno directamente ilegal. Y por eso yo quiero advertir a los españoles que se van a manifestar, que no caigan en las provocaciones de los alborotadores profesionales que sin ninguna duda el Partido Socialista y este gobierno en funciones van a enviar a las movilizaciones que de manera tranquila, que de manera contundente están realizando los españoles ante las sedes del Partido Socialista. Y aquí podemos verle en la concentración de Ferraz. Abascal se une a la manifestación en Ferraz. ¡Presidentes! 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 ¡Presentes! ¡Pres artistas! ¡Cállanos de esta, por favor! Por su parte, la abogada y también youtuber Begoña Gerpe ha anunciado en su canal de YouTube que ya no hay separación de poderes después de lo que ha hecho Pedro Sánchez. No hay separación de poderes, no la hay, ya no la hay, pero es que lo que pretende Sánchez es ir un paso más allá, es adueñarse de todos los poderes, de todos, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todos y del mediático también. Así que esto no se tiene que quedar en un momento puntual de ira, es algo que debe de prolongarse en el tiempo. Tenemos que conseguir llamar la atención internacional sobre lo que Pedro Sánchez está haciendo. Tenemos que ponerle en un compromiso internacional y forzar a la prensa a escribir titulares, aunque no se correspondan con lo que está ocurriendo, por lo menos que la sociedad se entere de que esto está pasando, para que a través de la curiosidad empiecen a buscar y se informen de lo que Pedro Sánchez pretende hacer. Tenemos el derecho y la obligación de intentar proteger nuestra Constitución e intentar parar un gobierno que sería ilegítimo porque se haría vulnerando nuestra Carta Magna, que es la que garantiza nuestros derechos y nuestras libertades. ¡Gracias!